Teniendo como marco el Casino Sociedad Unión de Antigua, la primera Copa Skoda Fabia hará su protocolaria entrega de trofeos, aprovechando la celebración de la Gran Gala, entrega de premios del Campeonato Insular de Automovilismo de Fuerteventura 2017, organizado por la Federación Internacional de Automovilismo de Las Palmas. Igualmente, el mismo viernes han convocado a todos los equipos participantes e interesados en la segunda Copa Skoda Fabia, en las instalaciones de Fuertevagen, para informar de los cambios y novedades en la reglamentación para la edición del 2018. Asimismo, se informará sobre el programa y el calendario previsto para este año.